¿Y cómo te preparas para corte y confección? Bueno, la verdad que para mí esto es súper nuevo. O sea, nunca en mi vida agarré un hilo, una aguja. Eso te quería preguntar, ¿nunca? O sea, en algún, no sé, hice teatro muchos años, ¿no? Y en alguna vez se me rompió algo y bueno, sí, cosí a mano yo, pero... Pero eso es lo que gustaba, vos nunca le hiciste. No, 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 eso no. Eso sí, cortaba jean como loca cuando era adolescente. Eso sin duda. Pero después de coser, no, o sea, me da un poco de ahí, de no sé qué va a pasar. Lo bueno también de corte y confección es que, bueno, esa parte quizás es la que tenés que aprender, pero también hay una carga creativa importante de customizar alguna prenda y poner ahí toda la creatividad. Yo te veo más por ese lado. Me gusta mucho por ese lado, pero también tengo muchas ganas de aprender, porque a mí me gusta aprender. Siempre viste uno aprender. Si ustedes me dan la posibilidad de aprender esto nuevo que va a aparecer para mí, bueno, en una de esas. Yo tengo una marca de ropa, pero no, obviamente que no caso yo, no hago nada yo. Yo digo, bueno, esto me gusta, esto no. Bueno, ahora hacen tus propios diseños. Sí. Está buenísimo. Está bueno, sí, claro. Igual te veía detrás de cámara cuando decíamos una genia en reality, porque estuviste en varios y hacías como caras como... Sí, bueno, pero qué sé yo, ¿no? Tampoco es como también la relación, ¿viste? La relación de cómo vas llevando adelante, la frustración de uno de tal vez no poder hacerlo. Me parece que también es una combinación de muchas otras cosas y nada, es un desafío. Y a mí me gustan los desafíos. Imagínate que... Pero de esto de Dios y todo eso que dijiste, no me la creo ni más. No, 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 no. Pero a vos lo que te gusta es que cuando te metés, lo das todo, vos querés ganar, tenés como alma de ganadora. Competitiva. Sí, soy muy competitiva, pero obviamente que primero hay que divertirse, sé que primero hay que divertirse y si no la pasás mal, porque a mí me ha pasado muchas veces de pasarla mal por tratar de, ay, quiero hacer lo mejor, lo mejor, no, no. Creo que también tiene que ver con una madurez que una va teniendo, ¿no? No, al principio cuando una es más joven, como que vas por todo, te das la cabeza contra la pared y ya después pasó el tiempo, una llama más, hay otras prioridades, uno tiene otra templanza. Bueno, no sería mi caso este año. Pero bueno, este año a mí... A partir de ahora lo aplicás. A mí este año me hizo aprender y rever un montón de cosas y van a ver que arranco un 2021 totalmente cambiada. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta!